Música Maestro que toque la arpa de le duro a los bordones Que voy a empezar a nombrar a los viejos solterones Esos que son divorciados por diferentes razones Unos que no les funciona y otros porque son cachones Cubarro y Manuel Durán están solos por huevones Y el viejo Mario también por tener esos parrandones La mujer se le cansó de tantas humillaciones Y lo dejó solo y triste y se llevó los pichones Pedro López por cachudo está en malas condiciones No le paga ni a los músicos, perdió todas las opciones Anda en un trupe viejito y lo cargue en empujones No lo tanquea ni en las bombas, él cargue unos galones El maestro Jorge Chitiba quedó mirando visiones La mujer se fue con otro, le salieron más aviones Por estar de repelente y con sus contrataciones Ahora se la pasa triste pensando en que ella reaccione El viejo de la tocochera formaba esos peleonones Anda atrás de esa mesera como gato con ratones Se no ver dice que al viejo tal vez ya no le funcione Con la porra peladita y no le paran los botones El viejo don Marcos Ramos es otro de esos peleones Con bravo también tan solo ronca como los leones Cuando tenía su señora formaba esas discusiones Como el presidente Chávez con esas otras naciones Para todos los viejos solterones Don Reinaldo Fierro El chilaco San Martinero Don Alberto Torres Y Don Wilson Oyola La vieja obra de la silva y el viejo Heriberto Gómez También se quedaron solos por estar con las traiciones Heriberto ha desrengado sufriendo de los riñones Con las patotes en el suelo y jartas de sabañones Montoyita con Modiesto se tomaron unos rones Por allá en el botalón dándoselas de potrones Se querían quitar la vida tenían malas intenciones Gracias a Dios y a la Virgen que no tenían municiones De pronto llegó Tobias que es otro de esos campeones Muy amigo de Indalesio gritando somos varones Domingo Castro decía pero no somos roscones Y Olofre también decía cuidado con los cucarrones La catira, tena y torre le sobran las atenciones Pero ninguno la quiere porque ella no tiene acciones Cantando en el orejano se consiguió unos patrones Pero más nunca volvieron ni a escucharle sus canciones Juan Flore estaba bien gordo y era de esos cachetones Ahora el hombre está flaquito dándose unas vacaciones A borracho en la capilla le dieron sus coscorrones Y el guacabo y Don José se las dan de muy varones Y Marco Sergio Rodríguez tiene muchos galardones Hace poquito le hicieron unas condecoraciones Pedro Pablo y Moisés Suárez le dieron unas menciones Y es del partido liberal de esos viejos regañones El padrote de la guapa con uno de los baldrones Viven tomando cerveza y buscando tolondrones Marino y Miriam García forman esos pleitonones Y José Camilo Vázquez le dice que la perdone Javier Marte es muy de mal en todas esas cuestiones La mujer lo dejó solo por allá en esos rincones Cada ocho días sale al pueblo y anda en unos rasconones Mantiene jugando gallo y es otro de esos llorones El gato viejo melecio es otro de esos torones Dice que va a ser alcalde que él si tiene pantalones Como es del partido blanco va a acabar con los ladrones Y sabe más que el carajo de leyes y constituciones Don Anastasio Cadena tiene viejas por montones Pero el viejo no se afuide y ese ya no se compone Le gustan son las pollitas y es de esos guachamarones Que amanece parrandeando y le suenan los talones Amador y Mono Negro parece un par de garzones Mono hace el café y lo cuela y el otro esos ancochones Y el viejo Martín Careto sigue lleno de ilusiones Le dice uno Martín que pasa y dice no me presiones Espero que no se ofendan ni que me echen maldiciones Que ustedes saben muy bien que yo tengo las razones Es para que se pongan pila y salgan como tiburones Y esa otra gente no diga que son un poco de capones